Suspenden obra en Cholul, una obra abusiva, sin permisos. El ayuntamiento de Mérida la clausuró tras el reporte que hicimos en infolliteras.com de esta obra aquí en la salida a la carretera que lleva de Cholul a Mérida, al periférico. ¿Cuál es el problema? Se empezaron aquí a escarbar, quitaron toda la vegetación. Aquí había vegetación como se ve todavía allí cerca, arbustos, árboles. Y bueno, seguramente quieren construir, no sabemos si otra plaza parece, que eso es lo que dicen, una continuación, una plaza como esta que está aquí al lado, o si era un pequeño fraccionamiento, más casas. Es un terreno bastante grande. Aquí el problema es el crecimiento, la falta de respeto por la ley. Y bueno, está esta ciclovía que hay que defender a toda costa. La quieren convertir en un estacionamiento, pues para lo que construyan aquí. Qué bueno que el ayuntamiento nos escuchó y que la clausuró.